Y anoche estuvimos en la cancha de Belgrano donde se disputó la final de ida del torneo de juveniles hasta 19 años que organiza la Asociación Tucumana. Belgrano le ganó a Talleres por 76 a 71 y se adelanta en la serie al mejor de tres partidos que va a tener continuidad el viernes por la noche en Tafí Viejo donde Talleres quedó obligado a conseguir un triunfo para forzar el desempate. De ganar Belgrano conseguirá quedarse con el campeonato apertura. Lindo partido, los chicos jugaron en un nivel altísimo. La victoria quedó para el Patriota, quedó para Belgrano. Sobre Talleres entonces 76 a 71 la final de ida de la categoría juveniles.